¡Hola amigos! ¿Qué tal todos por ahí? Espero que se encuentren súper pero súper bien. Muchas gracias por acompañarme como siempre aquí en Photoshop No Comen. Y bueno, en el día de hoy traigo un tutorial muy interesante que sé que a muchos les va a gustar y es que vamos a hablar sobre el retoque de piel. Así que hoy te traigo unas técnicas y unos consejos para que obtengas resultados muy profesionales. No digo más y vamos al tutorial. Bueno amigos, ya estamos aquí. Como pueden ver, ya tengo la imagen que voy a utilizar para este tutorial. Voy a hacer un pequeño zoom para que veamos. Bueno, es una piel que contiene como todos estos típicos granos o puntos negros, esas imperfecciones. Así que lo primero que siempre hago es limpiar la piel. Así que voy a duplicar esta capa y voy a renombrarla como limpieza o clean, como quiera. Ok. Y bueno, este siempre es el primer paso. Hay gente que siempre quiere hacer directamente ya el separación de frecuencia, estas cosas. Y no, primero limpieza. Y para eso vamos a utilizar la herramienta parche o también podemos utilizar la herramienta pincel corrector puntual. A mí personalmente me gusta más la herramienta parche, pero también suelo ayudarme de la herramienta de pincel corrector. Bueno, antes de comenzar te voy a enseñar un pequeño truco. Vamos a abrir un ajuste de blanco y negro y vamos a mover los colores rojos y amarillos así de esta manera. Y ahora ya tenemos una visión mucho más global y mucho más detallada de dónde se encuentran esas impurezas, esos granos que queremos limpiar. Y bueno, seleccionamos nuevamente nuestra capa y ahora sí con nuestra herramienta parche lo que haremos será hacer una selección en el área que queremos limpiar y arrastramos esta selección. Vale, así de simple. Esto funciona básicamente como rellenar según contenido. Bueno, una vez dicho esto ya podemos comenzar a limpiar la piel de nuestra modelo. Y bueno, ya hemos terminado y como podemos ver esta limpieza ayuda mucho y realmente nos facilita el trabajo para los siguientes ajustes que apliquemos a la piel. Bueno, ya podemos comenzar con el suavizado. Antes que nada voy a duplicar la capa con control más j y voy a cambiar el nombre a piel. Ok. También voy a convertir esta capa en un objeto inteligente. A continuación vamos a pulsar control más j y así invertimos los colores de nuestra capa. Ok. Una vez lo tengamos vamos a filtro y aquí seleccionamos otro y paso alto. Bueno, con imágenes con una resolución mayor de 2000 píxeles siempre suele usar el mismo valor que es un radio de 20 píxeles. Una vez lo tenga, doy ok. Ahora voy a aplicarle un filtro de desenfoque gaussiano. Y como decía antes, siempre uso el mismo valor y en este caso utilizo un valor de 5 píxeles. Damos ok. Y bueno, en este momento deberías tener una imagen muy similar a esta. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es cambiar el modo de fusión de esta capa a luz lineal. Por último, vamos a agregar una máscara de capa. Y con nuestra máscara seleccionada pulsamos control más i para invertir la selección de los colores. Muy bien. Bueno, como ya adivinarás, simplemente nos quedaría utilizar un pincel de color blanco con una opacidad de pincel entre un 20 y un 50%. Para las zonas donde haya más detalles, utilizaremos la opacidad más baja y donde queremos que la piel sea mucho más suave, utilizaremos una opacidad alta. Ya podemos comenzar. Bueno, ya hemos terminado de suavizar nuestra piel y una de las cosas que he hecho ha sido bajar la opacidad de esta capa y así fusionarlo mejor y que quede de una manera mucho más natural. Bueno, algo que voy a hacer ahora es crear un efecto de Dolce & Banner. Y para eso voy a utilizar un ajuste de curvas. Simplemente lo que voy a hacer es rezar las iluminaciones. Voy a cambiar el modo de fusión a luminosidad. Y voy a hacer doble clic para abrir el estilo de capa de este ajuste. Y simplemente en las opciones de fusionar, voy a utilizar el lado que contiene las sombras y voy a subirlo así de esta manera. Lo que estamos haciendo es seleccionar el rango donde queremos que estén estas luces. Y ahora, si pulsamos la tecla AL, podemos dividir este tirador y fusionar mejor estas iluminaciones. Bueno, una vez hayamos terminado, podemos reajustar nuestra curva. Y también lo que vamos a hacer es invertir la máscara de capa pulsando CTRL más I. Y con un pincel de color blanco vamos a pintar en las zonas donde queremos que estén estas iluminaciones. Bueno, una vez ya tengamos listas nuestras iluminaciones, vamos a pasar a las sombras. Para eso vamos a crear un nuevo ajuste de curvas. Y en esta ocasión vamos a mover las partes que contienen las sombras de esta manera. Y vamos a cambiar el modo de fusión a multiplicar. Y como hicimos anteriormente, vamos a hacer doble clic para abrir el estilo de capa. Y en este caso vamos a ajustar las iluminaciones para seleccionar el rango donde queremos la sombra. Y con la tecla AL ya podemos fusionar mejor estas sombras. Bueno, como hicimos anteriormente, vamos a invertir los colores de la máscara de capa. Y con un pincel de color blanco vamos a pintar donde queremos estas sombras. En esta ocasión sí lo que voy a hacer es bajar un poco la opacidad del pincel para que no sea tan fuerte. Bueno, una vez lo tengamos, algo que podemos hacer también es bajar la opacidad de esta capa. Y así no queda una sombra tan, tan intensa. Así lo veo genial. Y bueno, ahora voy a pasar a darle un poco más de brillo a los ojos. Y para eso utilizar un ajuste de curvas. Simplemente voy a cambiar el modo a trama. Voy a invertir la máscara de capa. Y bueno, ahora con un pincel de color blanco voy a empezar a pintar las zonas de color blanco del ojo. Recuerda que si nos pasamos o nos equivocamos, siempre podemos invertir los colores con la X y así borrar. Bueno, una vez lo tengamos, ahora podemos bajar un poco la opacidad ya que es muy, muy intenso. Algo así está bien. Y bueno, ahora podemos pasar al iris. Para eso voy a crear una nueva capa simplemente. Y voy a cambiar el modo de fusión a superponer. Con un pincel de color blanco. Voy a pintar dentro del iris. Y bajamos la opacidad de esta capa hasta que encontremos la opacidad ideal para nuestra imagen. Bueno, ya casi estamos terminando. Y ahora lo que quiero hacer es agregarle un poco de contraste general. Para eso voy a crear un ajuste de niveles. Y voy a seleccionar la máscara de capa. Vamos a ir a imagen. Y aquí seleccionamos aplicar imagen. Simplemente damos ok. No tenemos que hacer más nada. Una vez hecho esto, vamos a cambiar el modo de fusión de este ajuste a luminosidad. Y ahora finalmente nos quedaría ajustar. Como siempre digo, me gusta tenerlo todo bien ordenado. Así que voy a seleccionar todas mis capas y voy a agruparlas con control imagen. Para terminar, algo que podemos hacer es darle un poco más de enfoque a nuestra imagen. Y para eso voy a unir todas las capas visibles con control mayúscula más AL más E. Y simplemente voy a usar un filtro de enfoque. Ok. Voy a utilizar en esta ocasión una máscara de enfoque. Es uno de los filtros para enfocar que más me gustan. Voy a subir la cantidad al 100%. Y también voy a subir un poco el radio. He visto muchos tutoriales donde te quieren explicar 300 técnicas para enfocar cuando realmente con esos filtros se puede hacer muy, pero que muy bien. Y bueno amigos, como hemos visto, con unos sencillos pasos podemos obtener unos resultados muy, pero que muy profesionales. Como he dicho al principio, es muy importante hacer una limpieza previa de nuestra piel para poder aplicarle luego los demás ajustes. Y bueno amigos, esto ha sido todo. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, también un like si te ha gustado este video. Es muy importante para mí para poder seguir creando contenido. Y bueno, nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chao amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!